Yo por lo menos no estaba enterada. Las amigas de Leandro que viene acá, y si Isabel dice, ahora nos venimos a enterar de todo esto. Y no hay dudas que son los mismos, que se trata de las mismas personas. Más vale, sí, 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 sí. Lo que pasa es que el comisario en su momento, cuando fue al hospital, y habló con el tipo, no quiere dar nombre, no quiere dar nombre. No quiere dar nombre, pero la policía sabe todo, sabe todo. O sea, sigue en libertad y mientras tanto ello ocurra, o parte de la familia van a seguir pasando. Y van a seguir pasando cosas, porque están drogados, no saben lo que hacen. Debe estar desesperado, porque como no puede laburar, no puede drogarse, están en abstinencia y lo único que tienen en la cabeza es matar y matar y matar. Porque son gente así. Yo no tengo miedo, no tengo miedo a esta gente, porque ya con la desgracia tan grande que pasé, que perdí a mi hijo, que era lo que más quería en mi vida, porque mi hijo lo perdí a causa de todo lo que me hicieron. Porque si ellos no se hubiesen metido en mi casa, no me hubiesen tirado de la madre que me tiró con un gas pimienta, que yo iba con una nena de 8 años, si no hubiese pasado todas estas cosas, mi hijo no lo hubiesen matado. Se evitaba lecho. Se evitaba lecho, ¿viste? Y yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a nada. Pero lo que sí, la gente de Guayte está re asustada, porque esta gente, no solo a este pibe, yo me he enterado de cosas que le han pegado a una persona discapacitada, que le han robado, que le han pegado, viven robando. No hay límites. No, no tienen límites. No, no tienen límites, no. ¿Cuál sería la, digamos, no sé si lo que decía la policía o la justicia, usted lo ha dicho en la nota, pero algo que recomendar ahora en la urgencia, trabajar de otra manera, agarrarlo si sabe dónde está, ¿qué decís? No sé. Que hagan lo que tienen que hacer. Que hagan allanamientos, no sé, ¿qué pasa? Acá saben todo, la madre sabe dónde está, el hermano sabe dónde está, todo el mundo sabe dónde está y la policía no sabe nada. Que hagan algo, por favor. Porque acá corren riesgos chicos. Aparte, te enterás cada cosa que, no sé, están enfermos de la cabeza esa gente. Gracias. 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 Gracias.